¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada sábado, ¡vamos a abrir cajas! En este caso en KidDrop y hoy vamos a abrir las nuevas cajas de la página. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. ¡Y vamos a ver si tenemos suerte! ¡Let's go! ¡Y ya estamos dentro de la página! ¡Vamos a empezar a abrir cajas! Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y además hay dos sorteazos en activo que vamos a ver ahora mismo. Espero que estén porque, como sabéis, siempre vuelan. El primero de ellos, chicos y chicas, para depositantes de 10 dólares es un M9, un Bowie y una USP Prince Team. Para depositantes de 15 dólares. Dos bayonetas con valor de 1.500 dólares. Si queréis participar, clicar en el enlace que hay en la descripción. Daís a añadir fondos con un código promocional, código Black, que os da además un 10% extra en vuestro depósito. Formas de pago, Skin, Tarjeta, Paypal, G2A, tenéis un montonazo. La idea es hoy hacer sorteos para gente que deposite 5 o 2 dólares, depende de lo que saquemos y depende de cómo funcionen estas cajas que tenemos aquí. Gumi, Yogi, Paddington, Teddy y Kuma en ese orden. Vamos a empezar con la de 3,75 dólares, ya que seguramente muchos de vosotros depositéis con los sorteazos que vamos a hacer. A ver qué tal funcionan. De momento, esta ACA vale bastante. 9,86 de 5 cajas. Hemos ganado dinero en dos de ellas y bastante. O sea, la verdad es que hemos ganado mucho, ¿no? No sé si más del doble. Segunda tirada, esta M9 supongo que nos hará ganar dinero, pero el resto, la verdad es que bastante, bastante mal. Última tirada, voy a hacer 3 de cada una, ¿vale? Creo que aquí hemos palmado bastante. Bueno, esta... A ver, si os sale como la primera tirada, bien. Pero... No es... No sé si recomendarla, la verdad. Vamos con la de 8, vamos viendo. A ver, vamos a hacer un orden, ¿no? Del 1 al 4, cuál consideramos que es la mejor y la peor, ¿vale? Tenemos una Glock Gamma Doppler que, por cierto, nos puede dar una Emerald, os recuerdo, 25 dólares. Es la única que nos ha hecho ganar dinero porque, si no recuerdo mal, son 40 dólares lo que estamos metiendo en cada apertura de 5 cajas. ¡Segundo intento! No está mal, ¿no? Están dos de aquí. 8, 9... No es el mejor de los estados, la verdad. La conservamos. Y, chicos y chicas, tercera y última tirada. De momento me ha convencido más la otra, ¿eh? Paddington, lo siento mucho, pero no la puedo recomendar, no abráis esta caja. Parece que las probabilidades son muy complicadas. Vamos ahora, chicos y chicas, a la caja de 20 dólares. Vemos aquí que hay gente que se ha puto forrado. A ver si somos uno de ellos. Estas dos son bastante buenas. 52 y 50, perfecto. Hemos ganado, si no me equivoco, 38 dólares. Esta también nos ha dado beneficio. Así que nada mal de momento. La que mejor está funcionando. Vamos con la segunda tirada. Creo que hemos palmado bastante. 50 dólares hemos palmado. Espero que la tercera. No esté un poquito de alegría, ¿eh? Si no me pongo... Bueno, la Deagle nos va a salvar bastante. 131 de nuevo. Creo que es la mejor de las que hemos probado. Voy a vender la Deagle porque creo que ya tengo una en el mismo estado. Eso sí. Ahora viene el premio, gordo. 50 dólares cada una de ellas. Vamos a hacer una apertura de 250 dólares. Claro, si te toca el carambí gama Doppler, pues el grito que voy a meter me van a oír hasta los de la montaña de enfrente de Andorra. Primera... ¡No! 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 ¡Hostiaos! ¡No! ¿Qué? 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 ¿Qué hago con 3.000 putos dólares? Decidme en los comentarios que saco. Decidme en los comentarios que saco. ¿Qué mierda saco? Le hago el árabe. Hidropónica está muy cara, tío. Esa valía muy poco. Un carambit de estos... Galucina. ¡Hostias! Es lo más caro que me ha salido en la historia. Si es que se me ha movido hasta la cámara y todo, perdonad. ¿Qué hago? ¿Qué? ¿No es el premio más gordo? Esto es muy genial, eh. ¿Qué acaba de suceder? Claro, ahora me va a dar, ¿qué? ¡Hostias! Tengo el corazón... Se me va a salir el puto corazón, eh. Ah, claro. Ahora a palmar todo. Ahora vamos a palmar, pero como titanejo lo sales. Se acaba de soltar. Se acaba de soltar. ¿Cuánto? 3.000 dólares, tío. Estoy blanco. ¡Hostias! Estoy alucinando, eh. Tengo aquí el bayoneta que os tengo que sortear en un futuro vídeo. Hasta que me desbloqueen para hacer más sorteos. Porque otra cosa no, pero sorteos. Madre del amor hermoso. Puedo hacer. Pim, pam. Pum. Para la gente que deposite... ¿Qué? ¿3 dólares? ¿3 dólares 3 acá, chavales? ¿De 300 pavos? ¿Vas a crear este sorteo? Y voy a ver si puedo crear otro de un cuchillo y daros una alegría para gente que, como digo, no deposite tanto. Me va a explotar. Lo siento mucho que el vídeo... O sea... La energía se ha ido a tomar por culo, pero es que me duele la cabeza. Nunca me había pasado esto, eh. Lo he pensado bien, chavales. Voy a intentar ir a por 3 cuchillos. No sé lo que va a salir, la verdad. Sigo en shock. 60%. No sale. Vale. Segundo, chicos y chicas. Por Dios. No, se me pasa. No me va a salir... O sea... Ya bastante dinero he robado en la página. A ver si me sale, chavales. A ver si me sale. ¿Dónde está el Bowie este? Estaba muy bien de precio, eh. Para el cuchillo que era. Vamos a la izquierda. No, no me sale, tío. Es que... El problema es que se me han quedado tan pocas skins. A lo mejor puedo hacer dos cuchillos, aunque sea. Me vuelve a salir. Y el último, chicos y chicas. Por favor, que me salga. Madre mía. Vamos a ver lo que me permite la página. Que el último día no me permitió. Me parece que me tienen que dar más balance para hacer sorteos. Mira, de hecho... De hecho, solo me deja uno, tío. Madre mía, chavales. Me van a añadir más balance, en teoría, para sorteos para todos vosotros. Vamos a hacer una cosa. Sorteo de 5. Para depositantes de 5 dólares, pero en lugar de 1.000 personas, ¿vale? Van a participar solo 500, chavales. Solo 500, por lo tanto, la probabilidad es mucho más elevada. Y así he creado dos sorteos más para depositantes de 10, 15... Si no me equivoco, 3 y 5 dólares. Este limitado a 500, por eso es más alto el depósito. Chicos y chicas, ha sido una barbaridad. No tengo palabras. Ya me diréis qué queréis, qué es lo que saquemos. No necesariamente tiene que ser algo de 3.000. Puede ser algo de 1.000. 1.500, 2.000. Y luego ya el resto lo ampliamos, como siempre, para hacer más sorteos. Espero, en corazón, que os haya gustado el vídeo. Espero que hayáis disfrutado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos esta tarde con otro vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.